El garrote vil consistía en una silla con un poste como respaldo. Sobre dicho poste había un collar de hierro donde se introducía el cuello del ejecutado, una bola o un pincho que presionaba la parte posterior del cuello y al girar una manivela que se encontraba situada detrás del poste, se ejercía presión en el cuello hasta que se le partían las cervicales, provocándole un coma y una muerte rápida. O eso dice la teoría, ya que esto casi nunca ocurría y la mayoría de los ejecutados agonizaban y acababan muriendo por estrangulamiento. Antes se utilizaba una soga para generar la presión, pero luego fue cambiada por el collar de hierro. En 1820, en España, comienza a utilizarse este método para ejecutar las penas de muerte. Ya en 1832, Fernando VII impuso este modo de ejecución reemplazando la soga, ya que según él, este método es más limpio y menos cruel al ser más rápido. Aunque sabemos que con la soga muchas personas se libraban de la muerte al romperse la cuerda o el palo que la sujetaba. Se cree que la mayoría de las veces, tras sobornar al verdugo, ayudando al condenado, diferenciaban tres tipos de garrote, noble, ordinario y vil. Pero en lo único que se diferenciaban era en cómo realizaban el camino desde la prisión hasta donde eran ejecutados. De ello dependía su estatus social. Así, la humillación pública sería mayor o menor. El noble realizaban el paseillo a caballo y con montura. El ordinario, su recorrido era realizado a caballo o en mula, pero sin montura. El vil, que era el que más se utilizaba, eran transportados en burro o incluso arrastrados por una cuerda atada al animal. En 1974, se realizaron las últimas ejecuciones con dicho método. Soy Tomoyo. Gracias por seguirnos. Esto fue Creepy 3.